Dicen que no Que en la vida no se busca el amor Dicen también que es mejor que llegues solo Cierto es porque yo te busqué Antes si fracasé, confundido hasta me enamoré Solo me lastimé, del amor desconfié Y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré, o me encontraste tú O quizás fue el amor que al final se había dado Pero al fin te encontré, te vi y no dudé Sé que me he equivocado y fue en vano Jurar amor en el pasado Porque solo a ti te he amado Gracias por ser Mi alegría, mi poesía Mi placer, no importa el ayer Tu presente y tu futuro Quiero ser Porque yo te busqué Antes si fracasé Confundido hasta me enamoré Solo me lastimé Solo me lastimé, del amor desconfié Y dudé Y hasta un juego lo pensé Pero al fin te encontré Pero al fin te encontré, o me encontraste tú Pero al fin te encontré, o me encontraste tú O quizás fue el amor que al final se había dado Pero al fin te encontré, te vi y no dudé Sé que me he equivocado Y fue en vano Jurar amor en el pasado Jurar amor en el pasado Porque solo a ti Porque solo a ti Te he amado